El señor Mireles también se lanza. Candidaturas independientes, ¿verdad? Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jairo. Buenas noches. Esta fue A Quemarropa. La solución para Michoacán no es únicamente por vía armada por la ocupación de distintas fuerzas federales en aquel estado. Sin duda, y hay que enfatizar, se trata de recomponer el tejido social de forma integral y eso sin duda va a tomar varias generaciones y, por supuesto, le atrevo a decir, varias exgencias. Sin duda alguna que Michoacán es el laboratorio de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Hemos visto cómo ahí hay más inteligencia que despliegue de fuerzas federales. Los resultados ya están a la vista, cabecillas que ya no están y, sobre todo, empiezan a caer funcionarios. Michoacán no es un estado, es un estadaso, por eso es triste verlo en estas condiciones de saqueo, víctima de abusos y costumbres, víctima de estrategias fallidas, de voluntarismos políticos, de apañones que dejan algunas dudas de personajes que se salvan, otros que caen. Pero Michoacán sigue ahí, sigue ahí viviendo, latiendo, a ver si es posible algún día ver luz al fondo del tiempo. El gasto gubernamental es un factor determinante para el crecimiento de cualquier economía porque estimula la demanda de diferentes sectores productivos. Por ejemplo, los proyectos de infraestructura generan empleo e incrementan las ventas de la industria del acero, cemento, vidrio o madera, entre otras. Afortunadamente, el gobierno federal, después de un año de ausencia, aportó poco más de 690 mil millones de pesos en el primer trimestre del año para desarrollar nuevos proyectos en los sectores de energía, comunicación y transporte, el campo, turismo, salud y ciencia y tecnología, entre otros. Los 690 mil millones de pesos representan un incremento de 19% del gasto programable en un año y significa que por cada 100 pesos que destinó el gobierno al sector energético hace un año, en este año aportó casi 600 pesos y que por cada 100 pesos que destinó a comunicaciones y transportes, en el presente participó con casi 410 pesos. ¡Ferb! ¡Ya sé lo que vamos a hacer hoy! ¡Leer! Porque leyendo, iremos al espacio y haremos grandes descubrimientos. ¡Mamá, mira si Ferb están leyendo! Tú también pasas un momento increíble y diviértete leyendo 20 minutos al día. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Todos los sábados y todos los domingos Te llevaremos lo mejor del entretenimiento para toda la familia. Increíbles sucesos que ocurren alrededor del mundo estremecerán sus sentidos. Y las mejores hazañas deportivas pondrán su adrenalina... ¡Al estrés! Sábados y domingos por Azteca 13 Buenas noches. Soy Ana María Lomelí y estamos al fin. Inquieto y sensible. Disfruta generar polémica y cuestionar. De adulto, abogado con espíritu de músico. Él sabe que en toda orquesta te debe tocar a un solo tiempo. Ha hecho política desde diferentes trincheras. Pero está preparado para ser solista si la pieza lo requiere. Le pone música a Twitter. Senador, que por lo visto, tiene la mira a Puebla. Esta noche al trilo, Javier Lozano, senador por el PAN. Senador Javier Lozano, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ana María. A ver, tú eras privista. Y cuando el PAN entró a Los Pinos, cambiaste de partido. No exactamente. ¿Conveniencia personal? No, no exactamente. De hecho, yo entro en el 2005 al PAN. Ajá. Como parte de un proceso, yo diría generacional, con Felipe Calderón. Sí. Primero en una contienda interna y luego ya en la constitucional para la presidencia de la República. Pero cuando no teníamos mucho apoyo que llegamos, es más, estábamos remando contra el corriente, contra el gobierno del presidente Fox y contra el PAN de Manuel Espino. Bueno, entonces, ahí sí no fue por conveniencia. Yo nunca tuve un solo cargo en el gobierno del presidente Fox. Oye, ¿y al expresidente Calderón lo ves? Sí, bueno, viene poco. Sí. Y a veces coincidimos, a veces nos encontramos. Este año solamente cuando presentó su fundación. Ajá. No tenemos tanto trato como yo quisiera, porque él está ahí en Harvard, pero sí tenemos comunicación de vez en vez. Oye, ¿y ahora que el PRI regresó a la presidencia, regresarías al PRI? No. No, no, no. Eso sí sería convencior para que veas. Lo cual no quiere decir que no hay que ayudarle al presidente o al gobierno, y al partido en el gobierno para sacar adelante las reformas y las cosas por México, ¿ves? Pero de ahí a regresar a esa militancia, definitivamente no. ¿Fuiste precandidato del PAN a la presidencia de la República? Pre-precandidato. Pre-precandidato. Sí, porque éramos siete, de los siete que quedaban, o fueron tres, quedaron Josefina, Cordero y Crill, pero sí de los siete, digamos, semifinalistas, ahí estuve. Oye, ¿conoces a alguien que se ha obsesionado en el poder? Sí, muchos. Muchos. Pues es casi la divisa natural en la política, y eso es lo que está mal. Cuando tú te fijas cómo mete el poder, con un fin en sí mismo, estás mal. El poder hay que utilizarlo, o sea, para ser...